Hola, mi nombre es Dremann Piñeiro, soy cofundador de la empresa de CanSolution y bueno, mis funciones principales son gestión del día a día, ampliación de cartera de clientes y bueno, en general el desarrollo del proyecto. El objetivo de nuestra empresa es dar soluciones técnicas, fiscales y logísticas para e-commerce que trabajan en península y que quieren vender a Canarias. El comercio electrónico entre la península y Canarias tiene una complicación añadida por la aduana existente entre ambas regiones y bueno, nosotros lo que estamos tratando es facilitar esas ventas de empresas españolas que están situadas inicialmente en la península y que quieren vender a Canarias. También damos soluciones para empresas canarias que quieran vender a península. Básicamente lo que hemos desarrollado son unos plugins que instalamos en las tiendas de terceros para que el comprador canario, si compra península o el comprador peninsular, si compra Canarias conozca el precio cierto y final de su compra, incluyendo los gastos aduaneros, los impuestos locales y demás que hoy en día nadie hace y lleva a un abandono muy importante de los carritos de la compra y a un servicio deficiente a esos clientes. En nuestro caso estamos utilizando servicios en la nube para alojar todo nuestro proyecto porque tenemos un sistema en el que llegan los pedidos para poder gestionarlos y en donde tenemos la información de todos nuestros clientes y para esa función en concreto sí que estamos utilizando servicios en la nube porque es mucho más ágil, más barato y en principio también más seguro. Por otro lado nosotros no tenemos una oficina en la que estemos todos los miembros del equipo por lo que bueno pues también todos los servicios en la nube nos permite poder acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar a la información, datos y todo lo que necesitemos de nuestro sistema. Aparte de eso hay también el uso de herramientas de gestión diaria que las tenemos en la nube pues por lo mismo, todos podemos acceder, todos podemos ver lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo en tiempo real bueno pues sin necesidad de gastar un presupuesto excesivo en equipos, en seguridad y demás. Una de las ventajas principales también aparte de poder acceder de cualquier parte del mundo en cualquier momento es la seguridad ¿no? Para nosotros es muy importante la privacidad de la información que está en nuestro sistema puesto que manejamos datos personales de todos esos compradores que compran en webs de terceros además y todos esos datos nosotros necesitamos que estén a buen recaudo y con máxima seguridad. En nuestra opinión estos servicios que nosotros estamos utilizando nos dan mayor garantía desde el punto de vista de la seguridad que si nosotros tuviéramos la información en nuestros servidores por así decirlo con nuestros propios sistemas de seguridad ¿no? Entendemos que los datos aunque no sabemos dónde están los servidores ¿no? Que a veces eso también nos preocupa un poco pero bueno trabajamos con empresas de primer nivel que entendemos que para ellos la seguridad es de las cosas más importantes a ofrecer a sus clientes. Entendemos que una empresa de estas cualquier fallo de seguridad acabaría con su modelo de negocio y con su empresa ¿no? Por eso pensamos que es bastante más seguro tener los datos en estos servicios en la nube aparte de más cómodo y práctico que tenerlos en un servidor propio. Gracias